Conviértete en un sponsor de Ampere España, la comunidad que te interesa. Ampere España, consolidado como un faro en la comunidad marítima. Buscamos socios valientes y visionarios que deseen unirse a nosotros en esta travesía emprendedora. Tu empresa representa la excelencia y la innovación y creemos que tu asociación con Ampere puede ser una vela impulsora para ambas partes. Exposición inigualable. Imagina tu marca brillando como un faro en nuestro vasto océano de seguidores. Con Ampere, tu visibilidad se disparará entre una audiencia apasionada y comprometida. Compromiso de marca duradero. No buscamos solo patrocinadores, buscamos socios. Tu marca se asociará con la excelencia y la innovación en el mundo náutico, creando una conexión duradera con nuestros miembros. Acceso a una red exclusiva. Como patrocinador, no solo tendrás una audiencia, sino también acceso a eventos exclusivos y oportunidades de networking, conectándote con líderes y profesionales influyentes en el sector. Ofrecemos paquetes de patrocinio flexibles, desde el nivel básico hasta el nivel Gold, cada uno diseñado para maximizar tu impacto. Queremos asegurarnos de que tu participación no solo sea beneficiosa, sino también perfectamente alineada con tus objetivos comerciales. Busca los detalles en la descripción o en la bio-in. ¡Bienvenido!